Hola a todos alumnos del colegio. Como ya sabéis, el viernes, el 10 de enero se celebrará... ¡El día de saber de ponzo! Pero, Gabriela, ¿quién es tu de ponzo? Sofía, ¿quién es tu de ponzo? El ponzo fue el sobrino del obispo, Eugenio III, de Toledo. Al morir, su tío fue elegido obispo de la ciudad. Dedicó gran parte en seguir a la literatura, pero es más conocido por su devoción a la Virgen María. Él la rezaba todas las noches, sacó de dormir, una noche con el morro de la cama, cuando la Virgen se le apareció. Desde ese día, cada 23 de enero se celebra su primer día. Oye, ¿es de ponzo aquí para conocer a mis hijos en el colegio? ¡Sí, sí! ¡Qué buena idea! Pero, ¿cuándo empezamos? Todo el día va sobre las nueve en ella, que nos hizo el chocolate con el pocho. Solo de pensarlo, ya están creando donde... ¿A que sí? ¡Sí! Luego hacemos un par de juegos, truncadas, etc. Este año no ha sido en el colegio de todos los chocolates, pero nos hemos pasado bastante bien. A lo terminar hicimos algunas cosas del día de la paja. ¡¿Te importamos?! Sí, claro, chacón. Chapea, siempre son las guapiestas, pero nos esperamos seguir. ¡Sí! Venga, vamos a despedirnos. ¡Adiós! Viva Záquilo del Pocho! ¡Viva Záquilo del Pocho! ¡Viva el día de hoy! ¡Viva el día de San Ildefonso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!